A partir de este lunes 23 de enero, inició el tour histórico en la zona centro de la capital colimense. Se trata de un recorrido por algunas calles y avenidas representativas por su historia. Así lo explicó el empresario de servicios turísticos, Jorge Velasco Rocha. Hicimos el recorrido histórico para que la gente conozca la ciudad de Colima, conozca sus leyendas, conozca cuándo nació, cómo se desarrolló, el efecto de los temblores, los barrios, la gente, los impactos y epidemias que hemos tenido, como la fiebre amarilla, todo eso que lo conozca en una historia documentada y fácil de identificar. El presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, destacó que la administración a su cargo impulsa tal iniciativa con el propósito de fortalecer el mercado interno. Y eso pues vaya reafirmando nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras tradiciones, elementos que me parece que van a jugar un papel muy importante en tiempos como los que vivimos, en donde se reconstituye un nuevo orden político, económico, social, a nivel global y que tiene sus impactos en nuestra ciudad. El recorrido tiene una duración aproximada de hora y media. Por el momento, operará todos los días de la semana a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Los boletos están a la venta en un módulo establecido en el andador Constitución, ubicado en el centro de la ciudad, que es el mismo lugar de donde parte el tour. Para Noticias 12.1, Noemi Castor. Noticias 12.1, Noemi Castor. ¡Gracias! Gracias.